A ver chiquillos, vamos a jugar guantelete, de acuerdo, les parece bien, les apetece El anterior lo perdí, llegué literalmente a la final y vamos, creo que 1-1 y perdí pues descaradamente Vamos a pasar, vamos a cambiar esto, gameplay y lore, acá está Ok, se ve, vamos a ver, vamos a ver guantelete, aquí pueden ver que ya damos la primera, la segunda la perdimos Swain Teemo, ¿por qué? porque es como una evolución de Swain TF pero más adaptada al meta en mi muy humilde opinión Es muy buena en Contralagro, y Popiset que es el que la está rompiendo mucho Viego Jonia, de nuevo porque es buenísima en Contralagro y Dreyvención, porque es de lo mejor que hay actualmente en el meta Así de simple, así que vamos allá, no lo voy a pensar mucho y comencemos con esta chingadera Se escucha aquí el lorcito, sí, ok Lo que les comentaba, ok, esto es con Noxus, esto está raro Ah, voy a activar el Deck Tracker gente, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar el Deck Tracker porque sirve, ayuda mucho ahí Echarle un ojito al mazo del van Vamos a esperar a que salga el Deck Tracker y pensar un poco Esto es Action Lucian, ok Eh, bueno Estoy pensando, ya va Action Lucian, ¿qué tiene de nuevo Action Lucian? O sea que, ¿cómo me puede sorprender este deck? Siendo sinceros Nada, debe ser un deck con escudos La protectora A ver, yo voy con un Action Lucian, con un Action Lucian Esto es control, pero no sé hasta qué punto me puede joder, aunque es Lissandro, no tengo como pararlo Solo con Diego y seguramente me lo vaya a banear Así que creo que por mera lógica es quitarme a Lissandrita No, no lo baneo, ok Voy con Swain Porque si va con este, este es muy agresivo Bueno, no sé, porque no es con Demacia, o sea que no tiene Rally Y realmente sin Rally no me debería preocupar Pero aún así es agro, así que I don't know I don't know No sé qué esperar, la verdad El man como que no pique o no Creo Se cansó de esperar A ver chicos Aquí tengo el El deck tracker Entonces Voy a poner esto por acá Timing me gusta Yo del sermoneador también Mi transformación no le dio tan tampoco Bueno, el minimorph quizás, quién sabe, who knows No tengo el deck de él acá No salen en el deck tracker Así que lo cierro Tres timos Tres timos Lol Tres timos Vamos a ver Bien Bien para Poppy Poppy Baja en turno Dos, tres Dos, tres Cuatro Ok Mientras haces esto para atacar Yo no tengo drama Me hace un favor ¿Qué querés que te diga? Aquí tengo para evolucionarlo Pero no tiene No tiene sentido La verdad O sea, no tiene sentido hacerlo Sin más Así que vamos a atacar Y si haces algo Pues lo evoluciono Aunque no ¿Qué puede tener? Bueno, sí Bandle sí tiene cositas Puede estar un palito allí Una manito medio Brickeadita acá Pero papito No empecemos Loquito Juega rápido Che Coño Me dice como me tiltea Que tarden, loco Vale, este veinte raro Bueno, ya por si esta combinación Es rara No es que sea mala Pero obviamente Targon No está en su En su mejores momentos Que va Más o que yo he intentado Meterle a Targon O sea, siempre me quedo a medias O Sí, a medias O sea, no llego a ley Directamente Papi, dale Quiero jugar No entiendo Ok, ya Esto me parece mucho mejor Se ataca perfecto Porque lo limpio Se los limpio en la siguiente Ok Y es por eso Que siempre traigo conmigo Otro par de gafas Y la verdad es que voy a evolucionar a Tim Porque veo que este man Veo que este man No lo ha matado Y si lo logró evolucionar Y este man perdió Por hongo Prácticamente Palito Algo Nada Algo de tener Pero Ni silencio Tienes nada 26 honguitos A la cara Por eso Por esta verga Es que Tim Es Hunter De De Targon En general Eso está raro Pero bueno Está igual Tengo que hacerle fuego Qué mal Debería matarlo a él Pero bueno Ok Tiro certero Tiro certero Sabemos que por ejemplo No tiene nada para el Teemo Pero lo hubiese matado ya O lo hubiese silenciado Si bajas algo Ok Bueno No importa Sin interrumpir Dale Mi loco Dale Y de la nada Estaba cubierta Ya los pantalones De moras Yo en 33 Silencio Aquí en acción Nada más Nada más Coño Coño Aquí hay un glock fraterno Está bueno Voy a intentar Este Aturdirla Para que Teemo pase Ah por aquí Hijo de puta Aquí me hace falta Es una No se llama Una 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 parvada Loco Otro Teemo Saca Igual La verdad Es un 4 Que se come Tú Tú curate Que roba Jongo Bueno No roba Llévense ahí La Al lazo Onguitos Ahí va Onguito Dos Onguitos más Mis polainas Mis polainas Dame otro hongo Otro hongo Otro hongo Vale Si nos cierra En esta ronda Listo Ya debería evolucionar A suave Disparamos y sorpresa Elegí Los hongos Equivocados Los lamento al costa este, no a este Que bolas Ay Dios mío, me quiero matar Me quiero matar Que la tenía No puedo hacer más nada acá 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Para solo uno Bueno, tengo que Y la tenía El hijo de su puta madre Fue la que lo creo con el contemplar infinito Con la única carta Que te convoca Todas las fucking celestiales La creo con esa Hay posibilidad que tenga daño directo Bueno, sí, porque es bundle siria Así que Me voy a tener que tocar Bloquear con teaming Como se Así Da igual Porque de la siguiente Ronda no paso A no ser de que Roba y dice ochongos Un poquito tarde Leviatán, pero bueno Un poquito tarde Leviatán Pero bueno No, que va chicos Esta la perdimos ya Es que no hay forma Ni que haga lo que Ni que haga lo que haga acá Ni que haga lo que haga acá No, es que igual son 4 Daño loco Porque tenía acá Tengo acá Tenía acá Podía matar a la Zoe Acá Al dañar a esta Igual pasan 4 Y ahora con Poppy No, que va igual O sea, ni El orden de los factores No alteraba el producto Quería rendirme Nomás Nomás quiero ver Cuántos roban la siguiente Solo por eso My enemy ¿Cuál es el otro que le queda? Este Le queda Le queda Le queda Le queda ¿Cuál le queda? Le queda otro No, chicos No, chicos Es que vamos a render Vamos a alargar más esto Porque ahorita me toca almorzar Así que vamos a Vamos a hacer esto De una vez Coño, que ha recho Esa maldita Esto es Luciano Con Del Rally Si no quiero jugar Porque con viejito Si la puedo pasar Un poquito mal Verga Dale, pues Coño de tu madre Verga Dios mío La verdad es que Ese deck de Targon No llevaba nada Bueno, sí El convocar Obviamente no Pero fuera de eso No había más nada Ah, bueno La vida Ok Palito pinchador No Quiero bichos Esto Esto es lo que quería Estoy grabando Esto temblando Pero eso anda medio dormido Luego no empieza en turno 2 En este deck En teoría Esto se juega igual Que el de Sivir Prácticamente que igual Así que Loco Pero Ok, me sirve Pero por favor Dame bichos No hagas cosas malas Ay, pero es que Vamos a ir muy lento Dios Dale Coño de tu madre Dale Verga Dios mío De puta Le voy a poner un escudo Seguramente Bien 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 Bien, bien, bien 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 O sea, en la pasada no arruiné una sola parada De la nada estaba cubierto hasta los pantalones Dardo venenoso Justo en el blanco ¡Ja, ja! ¡Ótimo! ¡Hala, verga! Si le coloco un buffo a esto me sirve Ok, no le puse nada Ok, esto es raro Depredador implacable Ok, es como un Lucian Lucian Ah, me trae presión acá que baja algo potente Es como un Lucian a Sir, ¿no? Así se jugaba ese deck Pero claro, antes de que llegase action Ok En ese caso, paso Y me pica este ojo Ay, dale rápido, loco Me desesperas Me desesperas Lo siento El emperador ordena La tierra obedece What? Todos combos, todos locos Arena y sangre Arena y sangre Me da toda la impresión de que me van a matar aquí al Me van a matar acá al Al Swain con cualquier cosa Porque debe tener también golpe coordinado Me imagino, no sé Este es el tema Este es el tema de decks raros Que uno no los conoce Coño, la verdad es que esa está bien Si me creó una octolutrina Y yo qué carajos tiene allí Me serviría Me serviría Ay papá Si te mato Valiste verga Valiste verga La buena es este El de forjar Pero qué va Quiero ver qué tiene Bueno, vale a ver Ok Inicio cuatro años en unidad Invoco dos soldados arena Ok Vale cuatro Listo acá No evoluciona Pero bueno Un tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez De daño que se va a comer La victoria nos espera La victoria nos espera Mira este deck todo raro Que invoco Mira que esta carta En su puta Ya la he visto Tiene rally Me imagino Si no, no me explico Voy a buffear Y combate No What? Pasó Quiero truly arman Ok Acción No necesito reglas Para distinguir el bien del mal La vez que lo puedo matar Ya, la verdad Va a lanzar Bueno, el golpe Si tiene Tiene para el combate No, parece lo mejor Al action Al action Al action me da igual Porque en la siguiente Igual me lo farmeo Voy a hacer esto Nomás por si robo Bueno Está bien Me sirvió Que igual lo que haga este tipo Me da igual Pero bueno Ya estás Rápido y sin dolor Sin interrumpir Lento pero seguro Que tedioso Que tedioso Esto lo va a matar Seguramente Seguramente Lo va a matar Así lo obligo a que Si, así lo obligo a que A que gaste algo en action O que en su defecto Lance el combate singular Ahí está Ahí está La redentora En su efecto Pasamos a este Acá Contempla la fuerza Ah, no Me tengo que apurar Tengo que arremanar Para el idiotán Y ya No, que va bro Tú estás crítico Tú estás crítico Brocito Timing Tienen que gastarlo Acá Luego Lo sentimos Ah, pongo allí Le vi a Tam Vamos a robar Un palito No, le vi a Tam Dale Dale Papi ¿Por qué tardas tanto? Qué troleada Este tipo Yo no entiendo Este mal Pero bueno Pero bueno Bueno Ya por lo menos Le di el mazo Y el deck tracker Me lo tiene que Mostrar ahora Entonces si me lo muestra Diego Yonia Y este Se lo puedo ver Se lo puedo ver En su totalidad Como quien dice Me hace más troll Más random Bueno Ya volvemos A ver A ver La segunda Bueno La tercera Lo que pasa es que El fucking Esto ya No se actualiza Bueno No, acá No se actualiza Este Mejor Mejor Más que viejo La Hidravit Siempre La Hidravit Ay papá Qué rico Ay qué rico Luego no tiene nada Qué rico Uff Hidravit Turno 5 Y esta Más le irá Matar el día El coño De su madre Bueno Tiene el combate No la puede matar Pero aún así Si la defendemos Que va Ah pues Tienes que tener algo Para que lo muerto Se vuelva a morir Para que lo muerto Se vuelva a morir Dale que yo ahorita Recupero eso Si la bajo Pasa a ser Si coste 5 Vamos a ver Si la puedo bajar En la siguiente Digo Si coste 5 Entonces creo que Mejor es Vamos a forzar La que bloquee Estos dos Me conviene más Que perder A la dos Allí Bien 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 Combate Golpe coordinado Vamos a abrir Ok ¿Sabíamos? No sabíamos, pero yo intuía que lo tenía Bueno, no me quejo Un golpe menos para el Hydravit Esto es bueno, es importante Eso nunca cambiará Eso nunca cambiará Perdiste tu oportunidad De huir El tema es que acá Si tengo un combate singular me quita El fucking refugio Eche el temita acá El desierto está de mi lado Aquí el Lucian evoluciona pero con nada Con nada Con nada evoluciona No puedes vencer Tengo que hacerlo así Porque si hago eco evolucionas valimos varias Valimos verga pero en 3D Quisiera bajarlas pero si no tengo que defenderlas La verdad Porque lo baja me da un golpe coordinado y perdí el Hydravit Estúpidamente Y 6 de maná A la mierda Atacar no puedo Evolución de Lucian Me da hasta un sharp side Así que ni ataco Paso Una huevona Jesús Una huevona Jesús Dame paciencia En el culo Resistencia Ni me arriesgo Así lo ordena Anda Asustame Esto es la piedra Veo cada movimiento Es demasiado tarde para ti Ok Aún puede tener este Un rally Algo para el estilo Ahora si puedo hacer esto Si vuelve a lanzar algo El rally por ejemplo Bueno Refugio Ok Tengo rally Vale ¿Se puede hacer algo acá gente? Pregunto Lucian de último Bueno Que apago a Lucian de último Me sirve ¿No? Lo voy a poner de primero Ok 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 Eso se ha atacado Veis aquí Lucian Acá me curó Cuatro Lo voy a poner de primero Ok Vale Vale, así no muere nadie Si tienes otro está complicada la cosa Ok Ahora aquí Ya tengo al Don Viego Por aquí Don Viego me vale verga Aquí es Thresh Y me llevo Dale Ok La verdad es que no Nunca se sabe lo que tiene este man Y si me dobra matar a Lucian Muy peligroso Aquí uno, dos, tres Igual Papito Thresh En la siguiente pues Remonta Mira, tengo el refugio Muy bien Cuatro Lo otro era que Una redentora Por ejemplo Puede ser algo que me joda Ok, está buscando algo Aquí estará buscando este man A no ser que me salga una carta toda loca No ganan con nada La redentora es lo único Sí, ya ganamos Creo Creo, creo, creo Por cierto La skin de Thresh me encanta Me fascina Me aprende Me excita Voy a aguantar Voy a aguantar Porque tengo la atrocidad Voy a aguantar Sí, creo Necesitame la pelea en 3D Igual Papito Acá me va a invocar un viejo Así que Bajar otro acá Por aquí está sin boke Ya, mejor La largo demasiado Sí, era como un Azir Lucian Pero con Axen No sé por qué O sea, por qué no meterle El Azir de una, ¿no? O sea, el deck Era malo O sea, ese deck Originalmente era bastante bueno Eh, control Esto es lo peor Sí, esto es lo peor El temita acá Con Axe Con Vieguito Bueno, se fue con el otro Sí, no importa Se fue con John Gambler En Sejuani Ok O sea, prefiero Axe en Sejuani Que Axe en Sejuani Este Gambler En Sejuani Que el otro Que es bastante controlero Ok Mira, bastante bien Esta mano La verdad Acá tengo su deck Por cierto Tres arpones Tres barcos Dos barcos Porfa, no bajes nada Porfa, no bajes nada Porfa, no bajes nada Tengo un Tenemos la mano Pero buenísima, loco Si este man pasa ahorita Me haría un favor Vamos por ellos Muchachos No me hizo el favor Vigilen el terreno elevado Vigilen el terreno elevado No pregúntes De dónde viene Sino cuánto cuesta Nos lleva barriles Aquí en este deck Por cierto Nos lleva Patrulla uno Patrulla uno Patrulla dos Comenzaron sin mí Ok Ok Vamos a pasar Si me da chance De lanzar al KM No hay nada comparable ¿O no? Puedo verte ahí Vale, esto es buena Gente Bastante la verdad Lanzar acá No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Tío, puta Ya ven 3 de 5 Un niño de su madre Vamos a empezar a meter presión Porque la siguiente Es la más seguro Que caiga ya Rabit Y comienza abriendo Él con Sejuan Así que me conviene Bien Se la gasto en él Ya se gastó Uno de los arpones Gastarás otro ¿O no? Bueno Igual en la siguiente Igual en esta El estuneo Bueno Lo puedo matar La verdad Lo voy a evolucionar Segurísimo Dale Que tienes arpón Aguanta la que me robó Vale De todas las que me pude Robado Con como Bueno Bueno Son cosas que pasan En el orcito No te las va a comer Todas las hijas Tiene Tiene Definitivamente Claro Que sí No podía ser De otra El llamado Ni las profundidades Pudieron reclamar Capitán 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 A ver Voy a atrapar un poquito De presión de acá Oye Tico nomás ¿Qué más tienes papá? Dios mío Bueno Me sirve Se gastó un gambler Vale Independientemente De lo que haga acá Lo peor es que Baje una seyuan Y ahí sí valimos Y para lamentar Que hace cuatro daños Nada más y nada menos Nada más y nada menos Aquí obviamente es De una Sí, de una Sin pensar Los veces Es que esto es Esto es una Ridicule Pero esto es que es una Cosa de locos De locos Se ataca con el Redway Te hace mucha presión Sin nada Esto lo mata Por ejemplo Calcula cada movimiento No, es que ni voy a jalar El maldito Barril de mierda Ya, no tengo No tengo otra gente No tengo otra No tengo otra Tengo una atrocidad Así que tengo que ver ¿Qué hago en esta? ¿Este se muere? No tengo otra Puedo matar al Dreadway acá De una Vale, la hizo La hizo bien O nos la hizo bien El tema es que Por favor acá Ok, bien Bien Lo le robamos Perfecto Baja esa Baja esa Para estar seguro Por favor Baja esa Lo que increíble Lo que increíble Bueno Bueno Me la puedes mamar En 3D En 4K HD Coño de tu madre Coño de tu madre Ya vengo Ya vengo gente Disculpen que no grabara Esta gente Pero bueno Ya les paso a explicar Paciencia que ya les paso a explicar Yo sé que todo está Huelto un culo acá Pero es que estaba comiendo Y pues Hay que comer Primero se come Y luego se juega Déjenme comer Esto acá un segundinho Y les paso a explicar ¿Ve todo bien? Lleva, lleva, lleva Es que como les comento Estaba comiendo gente Y bueno Esto fue básicamente Lo que ha pasado Y gané Gané Fue el mismo Mando de la primera Creo que la que Le gané con Viego Pero ¿Qué sucedió? Que Perdí la que sigue Y esta pues La gané No grabé ninguna de las dos Porque estaba comiendo más Tengo los platos acá Voy a pasar a llevarlos A la cocina Lavarlos Y me regreso Aquí está Para que vean que Ganó una Ya volvemos ¿Ok? A ver gente Continuamos Es Esa yo pensé Que la perdía La verdad Pero bueno Cositas Cositas El maravilloso Mundo de Disney Este Sepan disculparme Vamos a seguir ¿Les parece? Vamos a seguir ¿Esto qué es? Asco Uy asco esto O sea Asco todo Es que contra Estos no tengo vida Las cosas como son ¿Contra qué Tengo más vida? ¿Contra Sena O contra Con O en contra De Disandra Por ejemplo Es que ni con Ninguna O sea Lo estoy pensando Y con Ninguna Pero creo que Sena es peor ¿No? Sena Me limpia un poquito A Katiming A los bichitos Y este Solo puede En contra De Sena Entre comillas Ya no tanto La verdad Tengo que ir seguro Con Diego Exacto Porque si él comienza Con Lissandra Esta tiene Las de ganar Porque bueno Ya Ya la conozco Conozco el match Así que Lissandra Talilla Vamos a ver Que tiene acá Acá Tengo su deck Ok Bueno Puedo caer con un viejo Pero No es que realmente Quiero la Hydra No hay universo Donde este man No comienza Con esta carta No hay universo No existe Ya vamos mal De comienzo Y escogí este Porque ya me ha pasado Que Le Se le Le gané una vez Recuerda Logré bajarle Y dar vida a tiempo Él todavía No los había evolucionado Y pues logré Entre comillas Remontarlo Pero bueno Ya esto está en dos O sea Que va Que va Que quieres que te diga Loco Que quieres que te diga Ya en esta evolución Lo que si puedo hacer Es esto Por ejemplo Y la mantenemos Un poquito Más Ok Ok Yo puedo bajar Ojalá viejo Ojalá viejo Si no Y que empieza A contar Ya la La evolución Lo hago Por ella Lo hago Por ella Puedo verte Puedo verte aquí Puedo verte aquí Ojalá viejo Todavía estamos lejos ¿En ti? Aún un poquito lejos Vamos a provocar Vamos a provocar Ok No 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 Tu Está complicado Aún tengo acá el robo de vida Vale, un poquito tarde pero llegó Secretos enterrados en el hielo Son cuatro, tengo que pasar porque tengo que manes exacto para defenderme Cuatro ¿Qué pasa acá? Quedo en tres, ¿no? Bueno, 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 bueno Por cuatro de manadas, ¿qué tiene? Congelar tiene, tiene que congelar Fragamiento de hielo Bien Oh que tipo tan intenso Que tipo tan intenso Lo voy a hacer porque está intenso Igual evolución Está intenso este man Está difícil, está difícil La verdad, está difícil Uf, la hidra vi La hidra vi Pero aún así Que tiene a Cal, no la podía matar con nada, ¿no? Bueno, y aquí es lo que Dios quiera No voy a atacar con estas Porque Está difícil Ok, paso No, paso, paso, paso Porque si está muy enhorita En la siguiente tengo dos Sombras, nieblas invasivas Por viejo y por la hidra vi Así que nada Ok Todavía falta Le falta uno más Uno más y ya valimos verga Verga entre Tiene el otro ¿Quién el otro? ¿Qué se puede hacer acá? A ver Nadie podría esquivar Aquí lo que puedo hacer es Por ejemplo Retirar a un Es que muere viejo Y ya perdimos O sea, muere viejo Y perdimos Perdemos la partida Perdemos la partida No hay forma de que se cree Otra niebla invasiva acá Es que igual, ¿no? Aquí lo puedo haber hecho Diferente Aquí salvaba viejo Sí, claro Aquí lo puedo haber hecho Muy diferente Es más Te salvaba Salvaba a Thresh La verdad Pero no me dio el tiempo No me dio el tiempo En la cabeza Tiene otro Y ya lanza el vigilante Ese es el tema He allí El dilema Coño, ahí la jugué mal Ahí la jugué mal Definitivamente la jugué mal A ver, este lo va a bajar Cuando tenga ya el vigilante Si, ahí la jugué mal No, ahí la jugué mal Salvaba a Diego Sí, ¿no? O sea, qué coño No me da tiempo, loco No me das chance Necesito pensar No, qué va ¿Qué hacemos acá, ah? Tengo una Un sincopa O sea, que puedo hacer un switch Un switch Pero igual no tengo nada más Yo no tengo nada más Pibe No, tengo nada más Perdime Coño, ¿cómo es que he cambiado yo ahí? Ah, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Porque podía pasar 7 Serían 10 Podía ganar Ahorita, ahorita Podía ganar Si no, ah, esta mierda Si, podía ganar Si no bajas Esta mierda ganaba Creo, ¿no? A ver Acabo de bloquear con todo Claro Aquí lo que hacía Era esto Tenía que hacer esto Pero con Las disciplinas gemelas Hacía Hacía acá El sincopa Guajua Y ganaba 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 Pero bueno No se pudo No sé si con la de Diego Sí, porque hasta podía salvar a Trace Y no lo salvé O sea, ahí fue un error mío Sinceramente No me dio la cabeza No me dio la cabeza Para pensarla tanto Esto, bueno Esto ya sabemos De qué va Irá con Timo Con Timin Pero Ese deck es muy agro Mucho más El mío es controlero Pero sin curaciones La pasa mal en ese sentido Acá tengo su deck Ok Qué asqueroso es este deck Te lo digo en serio Qué asqueroso es Sal de él Necesito robo de vida Tiene un arpón Tres doble balas Vale No comenzamos mal Tengo una idea Vigilen el terreno elevado No inflamable Me están retando No 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 Va a pasar Porque capaz Este hijo de puta Está esperando Que haya ataque Y es por eso Que siempre traigo Conmigo Otro par de gafas Me la van a matar ¿No? Esto y palito Ah no Directo Ok Directo Con todo Esto lo hago Nomás porque tengo Tengo otro acá Porque necesito Un osguro Para el gamble Porque como se va a morir Tiene foto Foto grupal Sakahuro Sakahuro Me le va a reducir la vida Y aquí tiene activado El arpón Bajar a viejo Es regalarlo Vamos a pasar Increíble ¿Qué ven esos ojitos Señor Vale Casi puedo bajarle Hidravit No Ni siquiera Que se viene Lluvia TF Me queda otra Tengo que bloquear Si hace esto Bueno, es muy probable que tenga Tenga el arpón Porque no creo que pase Así como sin Aldrich Ahí viene Obviamente Ah, LOL, ¿no? LOL, ¿por qué hace esto? ¿Por qué? 6-5 6-5 Abajo y aguito Doble bala Doble bala Puedo lanzar esto Pero el chance que tenga algo más Es bastante Así que mejor me lo pongo La verdad Ya lo tienes complicado Ahora sí Ahora sí está complicado Ahora sí está complicado No pasa nada Vergación Hermano Me quiero morir Este... Tengo que hacerlo ya, ¿no? Tengo que hacerlo ya, ¿no? Y como 2 Pero igual tengo acá El refuso Vamos a hacerlo así Porque no quiero que muere La verdad ¿Entendieron todo? No puedes detenerme No puedes detenerme ¿Qué tienes allí? Nada Me parece que trae la escuda Ok Ok Si lo mata Bajo la niebla Playlist Aunque no, igual Sí, igual evolución Así que paso ¿Sono cuánto ahí? Lo mata Serían 12 Loco lo de viejo Una cosa Ay, me encanta viejo De verdad Pero ahorita Ahorita como está la meta Me encanta mucho viejo Este ya es complicado Este ya sinceramente Es complicado Él pasa mucho daño Yo soy control Pero No, nada Curación Una lista de curación Aunque me sirve Necesito irle Hasta activo me sirve más Mucho mejor Bueno, ¿puedo empezar Atacando yo? Bueno Gracias Muy bien Lo vuelvo a limpiar Vale ¿Dos por uno? ¿Dos por uno? ¿Dos por uno? En todo el sentido De la palabra No habría Para necesitar Si robo algo Ahorita Vale No me sirve La astucia Por el cambio Lento pero seguro Lento pero seguro El tema Acá es que no tengo Este man lo mato En la siguiente ¿No? No Uy Gracias Dios Verga ¿Qué hago esto? ¿Qué hago esto? ¿Qué hago esto? ¿Qué hago esto? Sí, dale, bro Bueno, ya no Lo gasto ya Porque esta la mato en la siguiente Claro, vamos a obligarlo a que ataque con estos Porque esto lo mato en la siguiente Debería atacar con estos tres O con estos dos en su efecto Como tengo acá el giordo Exacto, hacemos así por ejemplo Y este, vamos limpiando un poquito Y para mi sorpresa elegí los hongos equivocados TF Gunplan de este El minimorph Ok Está bien Está bien, está bien, está bien Vamos bien, vamos bien Vamos aguantando Ahí vamos O sea, para todo lo que llevamos Que solo nos haya quitado Cinco vidas es bastante Reportándome Reportándome Bien Bien Lola, creo Una verga de esta Aquí, bueno Esto fue medio misplay Porque tiene Todavía puedes soltarme el gunplan La verdad Por favor, nada de gunplan Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Por favor Gracias Son nueve Sí, pero tengo que hacerla así No me queda otra Sí No me queda otra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? LOL Si lo tenía Si lo tenía El muy hijo de puta Bueno En la siguiente ¿Qué? En la siguiente ataca Minimorph No tengo más nada que hacer No tengo más nada que hacer Ah, hijo de puta Aquí, por ejemplo Puedo atacar Y lo mato Con La siguiente ronda Lo mato Pero pierde Lo mato Creo que me sale más a cuentas Igual va a atacar Me va a hacer Dos Más tres Cinco Sí Creo que me sale más a cuentas Pasar Cañones Cañones Fuego Fuego Vamos a suponer Vamos a suponer Que lo bloqueo a él Pasan tres Cuatro Cinco Seis Siete No, perdimos Perdimos Exacto Si hubiese Un Atacado Y él defiende De acá Con Gunplan Hablo de la pasada Y él hubiese quedado Con Uno de vida Si hubiese quedado Lo mataba Igual no comía Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si es exacto O sea, no pasaba nada No cambia nada Esa lo que ve No O sea, lo hice porque Cierro Stun Bueno, quizás Nada Con el aire libre El dedo en el gatillo Pasa Van siete Ahora pasa Pasa Coño de la madre Justo Justo Si bajaba Un aturdimiento Bueno, quizás No sé Siento que la jugamos Bien Esta Por lo menos Más rápido La saga Que sigue Ay, Dios mío Qué asco Estos tipos Con estos Dex de mierda Loco Quiero matar Quiero matar Uf, asco Todo La verdad Pero con Lee No le gano No tengo nada Para Lee Bueno, con Viego Si tengo chance La verdad Pero me lo banea A mí ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Si me banea A mí Si me banea Si me banea Si me banea No le digo Si con la talilla Me gana Si o si Digo que tengo chance Por los Primero Por los aturdimientos Los Si los aturdimientos Para que nada Y la retirada Ataca con Lee Se lo retira Y pues se queda Ahí como si nada Vale Esto hay que jugarlo Como si fuese Hice un agro ¿Qué asco este deck? Lo que me da una pediza este deck Déjamelo a mí Déjamelo a mí Estoy preparado Y que ganara las salvafes Obviamente Me la va a matar aquí Como si nada Ese es el tema Que lleva parvadas Llevan mil mierdas Pero bueno Esa combinación No estaba fácil La verdad gente ¿Para qué mentirles? ¿Para qué mentirles? El llamado De la oscuridad La retiraría Pero no tengo con qué ¿Para qué? Ok Nos ha bajado muchos bichos, la verdad O sea Ni tan mal, vamos Me lo va a matar, es que tiene hasta un palito para matarme La verdad, que pereza Que pereza Si no robo el hidrabid, no hago nada, loco Si, me voy a quitar ese fiel, si Papi, hidrabid, porfa Este, por favorcito No me trolees Lo logramos Ay, 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 ay Ok ¿Qué fue lo que perdí, loco? ¿Qué perdí? Ah, la atrocidad Es decir, coño, no me quitó él No me quitó al otro Me lo va a matar, pero bueno No puedo atacar, no va a hacer nada Porque tiene parvada Y por lo menos quiero aguantar en la siguiente ronda No vamos mal El tema es que no tengo hidrabid Y ya es para que la tuviese en la siguiente La tengo que tener ya en mesa Y ya viejo tiene que empezar a hacer desmadre Porque si no, papá GG vuelve a más Tiene 2.000 de transformación Mira, 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 mira Como está llena la mesa Y la mano Como si nada Full la tiene Nadie puede escapar Nadie puede escapar No puedes vencer Son 8 Son 8 Es que ni para bajar a Diego, loco Ni para bajar a Diego Barvada No, que va gente Vamos a la siguiente Déjenme, hago pipí Ya vuelvo Comenzó la siguiente La putísima madre Que les recontra mil parió Y este hijo de su puta madre No me va a coger más Pero bueno Igual seguramente Yo voy a ir con este No lo voy a mentir Porque Lila se contra Drey Vale, Diego Hidrabid Ok, ok, ok Hidrabid Porfa, Hidrabid Dame Hidrabid Listo Listo Ya esto es algo Ya esto es bastante Porque ¿Cómo lo explico? Si yo no bajo nada No tiene hechizos que gastar Eso literalmente aquí es pasar Parece un mazo de Lee Si, lleva a Sacerdotisa Sacerdotisa Qué asco Qué asco Ya lleva Ya sabemos Ahí está Ok Llegas todo eso Ahora convoco a otra cosa más No sabemos que esto había Vale A Diego ya la tenemos 7-6 Se va a comer este año Seguramente Tiene un Celestial Tiene una Onda Sónica Con una Onda Sónica Me puede matar a Diego Confía en tu corazón Bien Mi reina me espera Más allá de la niebla No, el cajito de Timo No, el cajito de Timo Expande tus sentidos Papi, necesito hechizos Dame hechizos Por favor No me empieces a trollear Te lo pido Si esta verga no me da hechizos Me drama porque el I No lleva ni una carga Pero aún así Pues acá ataque Me quita el Al papito Vieguillo Pero si nada Con un escudito Lo salvo Esto lo es Algo así Algo así Buscaba Aún puede tener por allí Este Si además que puede tener Un aniquilar Ya tiene dos Celestiales Que no sabemos cuáles son Dos Celestiales Lleva acá Uno random O sea que puede haber sido Una mierda Puedo ser uno A ver si uno Costa 9 Y el El otro acá Y aún solo a refutizar Y traje negares Algo me dice Y ya sé cuál Celestial tiene Costa 7 seguramente Porque está llenando la mesa Mucha suerte Si es el que tiene Pero bueno Porque es raro La forma en que Como está llenando la mesa No estamos llegando al punto A ese punto De la partida Y no consigo Las retiraditas Las retiraditas Para Papito Lee Pero necesito que ataque No puedo dejar La hidravita Y regalarla Ah llego quizás un poco Porque es que llego Realmente es casi que O sea más importa Es como el Leviathan Y Swain Más importa el Leviathan Que el propio Swain En muchos casos Ok Ok Que además te lo quito A ver Pero quieras A ese que El Ultra TK Me da igual hacer daño Lo que quiero es Que Diego vaya cargando La siguiente Voy a recibir El pateo Seguramente Lo va a evolucionar Así que si De nuevo Tiene dos celestiales Todavía Ahí está uno Que es el de ella Seguramente Falta el otro En el coste 4 El del viajero La viajera Tantín Vale Bueno Este de darme sirve Me salva Ya gasto los 3 Creo Si no me equivoco Ahí está Seguramente 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 vas a dar Un Hidravit Bueno no Seguramente no Va por Diego Estoy seguro Tiene 3 Tiene 3 generales Tiene 3 generales Lanzar la palma De una Es perder el Perder el tiempo Mis tierras Mis tierras Me necesitan 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 Tiene 3 disciplinas gemelas Ya gasto 2 Si paro acá 10, 11, 12 Lo puedo aturdir 10, 11, 12 10, 11, 12 Vamos a hacer esto Seguramente Seguramente tenga de negar No hay mucho que hacer Ahí está Ok Ok Lo puedo aturdir Y Diego no se come nada ¡Viego evoluciona! Sí, realmente ya evoluciona O sea que no tengo que bajar La siguiente hidravit Sinceramente Él no tiene retiradas acá O sea que ese Lee me lo farmeo como sea No pueden esconderse Dale, bro No, este me puede salvar Para el Lee Ya Ya Ahora el problema acá es la bendita Zoe Pero bueno Hay que Hay que aguantarla Si consigo aniquilar Valimos la verga Paso Paso Porque No Está muy delicada la partida Paso Si Si lanzan Si lanzan Aniquilar Tengo que sacrificar a Diego Ok Robo otro más Este fue el que creo ahorita A ver Mientras no Mientras no creo un celestial Que convoque Creo Creo que todavía tiene un celestial más Que no sé cuál es Creo Creo que todavía tiene un celestial más Y no me Ya he perdido la cuenta La fuerza sin habilidad no sirve de nada ¿Qué hace acá? Acá patea Me saca a Diego Y luego lo va a bajar Enferno Ok Me da risa el mano Acá patea al Diego Y ya Y lo baja otra vez O bueno También puede hacerlo Con una de estas Cierto O con Libra Beat No sé Vamos a ver qué hace Pero como sea Lo mato Eso es lo que me da risa Creo que estaba buscando evolucionar a A Zoe A Diego ¿Por qué a Diego? Son ocho ¿Lo puedo matar? No Sería muy Muy arriesgado Matar a Diego Lo hago por ella Lo hago por ella Para el C3 La calva antes de los espíritus La siguiente El siguiente dramita acá Eso es Ok Ok Es que igual Baja Lee Claro Baja atrás Yo Diego Por eso Me reí cuando lo hizo Y dije No creo que haga eso O sea No creo que haga eso Por la pena Si lo hizo Si lo hizo Ah no Ah no El meónio fue Draven Cierto Su intimo Acá el tema Acá el tema Cuál es Las parvadas Buscar las parvadas Mías A ver Tengo minimorph Que ya es bastante Parvadas y minimorph Parvadas y minimorph Yo tengo acá cuantas Tengo dos minimorphs Bueno Tengo que buscar ese minimorph Ayer Para ayer Vale Parvadas Le doy una No peleo Con mis puños Sino con mi espíritu Llegó la hora Muy seguramente Tenga algo La salva Ok A otra Ya está la segunda Ok Tengo Swain Pero él tiene Obviamente Palma conmocionante O sea Yo como que Vale verga Si tengo No Swain Vale Celestiales Celestiales ricos Sabros hongos Muy bien Muy bien Porque ya con estas cositas Me puedo quitar Al hijo de puta Del día encima Hasta que llegue Minimorph Porque no lo tengo Y sería muy triste Perder la partida Por un fucking minimorph Tengo dos minimorphs Aquí tiene que ser palma Porque si Ok Un poco Un poco exagerado Pero bueno Un poco exagerado Es su parte He de decir Lol Lol Bajo al I Lol Que bolas Que bolas Que tiene este man Tiene un solo Refutizar Un poco exagerado Por fan Me vas a gastar Todos los malitos De Chicho Te lo pido por favor Por favor Por favor Tengo que matar lo juro Con tierra casi nada Porque esperar otra ronda más Ya es mucha Ya es mucha malditez Porque en la siguiente Por ejemplo Puedo bajar a Swain Y lo mato con parvada Pero el chance De que le ponga un escudo Pues A ustedes saben Me llevará para esto En serio Palmo Lee Va por cascada O tal vez no Y se come el daño Tampoco es que le hace mucho Ok Ok ¿Cascada? Nada como el aire libre Nada como el aire libre Como tengo acá el Leviathan Pues puedo Gastarme esto Dale No me lo niegues Por favor Vale Lee ya está listo Si 7-8 Así está listo Temitas que esto Me puede joder Un Leviathan Completamente Pero bueno No tengo de otra Seguramente Bueno No sé No importa Aún si hace eso Bloqueo con el team Vamos a ver Porque si no hace nada Pues no bloqueo O sea Si no la gasta No bloqueo Tiene que buscar Ese equinoccio Como Como lo que Igual la tiene jodido ya Porque es equinoccio Si lo llega a robar En la siguiente Bajo el siguiente Leviathan Y ya Está jodido No la roba Eso es claro Me hubiese piqueado Instantáneamente La indecisión Bueno Vine buscando Cobre y conseguí oro Pibé La concha de tu hermana Bueno La tiene jodida Aquí no haces nada Y aún así Lo aturdo O sea Si la crea Lo va a crear Aún así Lo aturdo Porque A ver A ver Quiero ver Porque como cambiaron Los efectos ¿Qué sucede acá? O sea Aquí voy a ponerle Yata Bueno Quítenles todo Puede que tenga Bueno Puede tener mucha mierda Puede tener hasta acá Para el bebé Movi 6 Porque él no tiene Cómo retirar El Leviathan Mientras él no pueda Matar El Leviathan No tiene nada Que hacer En la partida Nada 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 De evolucionar Literal La puede evolucionar A Zoe A lo que Lo que quiera Pero No tiene nada No puede hacer nada 8 Acierto Vamos a hallármela Terminar Este es mi último Swain Por cierto No tengo más Ya me mató uno Este es el segundo Este es el tercero Ya sacaron Lo que he tardado Peleo con la furia Peleo con la furia Del dragón No Miri Pero aquí me estás hablando Li Si me lo retira Me puede retirar Aquí Ah mira Otra parvada Coño Este está bueno La verdad La verdad Que este está muy bueno Más que el foco Más que la parvada Él tiene que ponerse Para el zenith Tiene que Y apenas se la ponga Le lanzó Allí El minimorph O no La rueda gira El día Es una noche Lol Que sad hermano Que sad hermano No pero para matarse el ojo No pero para matarse No pero para matarse el ojo No pero que hijo de puta No puedes perder así Marico No puedes perder así Que vergüenza No que vergüenza Yo necesito el olor Me voy al magic Última De una Rápido Déjame revisar el teléfono Ya vengo Ahora volvemos Volvemos La última La última Bueno es la que si gana La gana rápido Y si pierdo igual Hecarim Hecarim Uy esto es indebles Asco 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 ¿Qué es lo peor de esto? Porque con él Debería poder con él Edge me contaría A viejo Y a Si Y esto tiene que ser Full endebles Seguramente Creo que he hecho Creo Creo no Que he hecho lo peor Quizá Porque con estos bichitos Puedo limpiarle la mesa A estos hijos de su puta madre Pero con Edge Si tiene Por ejemplo ¿Cómo se llama el hechizo este? Se me olvidó el nombre Lol Baneo vivo Porque si esa Edge Tiene No sé el tema Tiene El hechizo Este coste 3 Se me olvidó el nombre Disculpe gente Voy a revisarle Más a este man Un segundito Cuando quieras Papito Runa Terra Puntuar Bueno Timo Timo Vale 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 Tu es Timin Ya disparo Místicos Solamente Pasificadora De Piltower Y un minimorph Del resto Puros bichos Ok Vale En ese caso Empecemos así Vale 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 Xalender Voy a bajar este solo primero Uy, Gouhar No, pero ¿pa' qué, no? ¿Pa' qué el Gouhar? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué sí? ¿No? ¿Pa' qué? Que tengo bastante Robo ahí de cartica Bueno, el Gouhar no está mal, la verdad Porque cuando baja a la Kaylin necesito pasar daño Meterle daño Bien ¿Yo? ¿Fallar? ¿Ni por error? Es por eso que siempre traigo conmigo otro par de gafas Es por eso que siempre traigo conmigo Otro par de gachas Entonces acá podemos hacer esto ¿Ven? Tardito acá Una Kaylin Dardo venenoso Voy a Gouhar acá Tiene viajeros apáticos O sea que el Swain me lo puede llevar como si nada Un paso adelante No he terminado Sí Se lo va a matar Pero para qué, ¿no? Realmente para qué Tiene Corina, ¿no? Por allí Sí No, y tiene de paso Ava O sea que hay unidades más Más Importante que este bicho Ay, no tengo nada todavía Caliente, caliente Caliente, caliente Y para mi sorpresa Elegí los hongos equivocados Chao, Swain Ah, la viata Bueno Como sea se muere, papá Como sea se te muere Bloquea Como sea Como sea se muere toda la mesa Tú bloquea Que también puedo estar pasando Pasando daño directo a la cara Pero bueno Vamos a investigar Vamos a investigar Tiene conocimientos de Uy Domina Lo que pasa es que si los matos No tengo con qué bloquear Macha vaga Lo siento Lo siento Lo siento Lol Ok Ok Tengo como Tengo como Puedo robar Puedo robar Es que si robó Bueno no Coño esto ¿Cuál es? Mierda Yo por otro día voy a picar Que por cierto El arte está Estamos en guerra Diez hongos Diez hongos Siete hongos Mátame de una Que tipo tan pesado Que tipo tan pesado Loco Preparado para todo Va a robar Va a robar tres Gez hongos Bueno Bueno ¡Uff! ¡Estamos en guerra! ¡Vengo de otra! ¡Transporto mercancías! ¡No chismes! ¡Segundito gente! Ya volví. A veces me toca revisar el teléfono con el tema de la pila. Ok. Bueno, esto ya no sé ni qué mierda será. Hecarina... Ni puta idea. Ha perdido casi la mayoría con este deck. Es un deck de endebles. Lo que pasa es que lleva el combito este para duplicar al... De harrowing. Robo de vida, pues ustedes están asquerosos. El azote vale, cuesta 3. Tiene marca de la muerte. Se aconseja a mana, me mata el... Ok. Eh... Buena mana acá. Tiene... Tiene mucho roo de vida este deck. O sea, ese deck. No creo que... No mucho, pero sí tiene. No creo que la aguantemos, la verdad. No creo que la aguantemos, la verdad. Fue festín seguramente. No creo que la aguantemos. ¿Vale? ¡Está bien! O no... Ok. ¿Qué tiene acá? Marca de las islas Más 2 y 2 y en deble Tiene cositas Seguramente sea festín Llego festines Sin pensarlo Porque tiene una marca Esa de mierda Y si se cura Valimos barrio Bueno, músicos me la pelan Músicos Este... Ok, nada de marca Me sirve Bastante, por cierto Ya, chico, déjeme Me reviso acá algo Ok Ok Tiene marca de la... ¿Tiene dónde que está la hechicheta de mierda? Marca de las islas Otro más 2 y 2 y en deble O sea que es muy probable Que lo use acá No, la verdad es que me la pela Sí, la verdad es que me la pela O sea, no le quiero dar el gusto Porque usa la marca Y... Nada, le he conveniente cambiar A mí no Exacto Bloquea estos dos 4, 5, 6, 7 Pásame, 7 daños Suponiendo que no se cure Por ejemplo Suponiendo que no se cure Tengo el mana exacto Para matarlo Mira y aprende Estoy viendo acá Todo lo que tiene Capaz Festín Ah, bueno Ganamos Cuántelete largo Lo que Arregación Diablos Qué bueno soy Diablos Bueno, ahí tienen Ahí tienen gente bella Los quiero Vengan a ese dulce Si no? Si Segunda Bien, voy a hacer Sí